Bueno comunidad Iremita, este es nuestro primer programa de radio conexión digital organizado, dirigido y editado por las docentes líderes de saber digital y los líderes estudiantes saber digital de nuestra institución. Este programa del día de hoy va a tener como tema principal algunas de las celebraciones del mes de abril, entre ellas el día de la tierra, el día de las niñas tics, el día de la actividad física y el día del idioma. Compartiremos con ustedes algunas notas de nuestros líderes y nuestros docentes saber digital, esperamos sea de agrado para ustedes, que lo disfruten y no olviden que el próximo mes tendremos una nueva edición de este programa, conexión digital, nuestra radio para la comunidad Iremita. Buenos días comunidad Iremita, mi nombre es Abelín Rubio y soy estudiante líder de saber digital. Hoy les vengo a presentar el día internacional de las niñas en las TIC. El día internacional de las niñas en las tecnologías de la información y la comunicación TIC fue decidido en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, el organismo de Naciones Unidas especializado en telecomunicaciones y tiene como objetivo alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes, así como rebajar la brecha digital de género. También alentar y motivar a las niñas para que participen en caderas tecnológicas, tanto en la formación reglada como de manera profesional, en el ámbito del ocio u otro tipo de actividades. En enero del 2016 se dieron a conocer los datos desgregados sobre empleo de profesiones tecnológicas en la Unión Europea. El 80% de los puestos eran ocupados por hombres. En 2014, según Eurostat, la primera vez que se celebró el día internacional de las niñas TIC fue en el 21 de abril del 2011. El Instituto Andaluz de la Mujer se suma a esta celebración en el año 2017 con la campaña Haz TIC en tu futuro. La decisión de crear el Día Internacional de las Niñas TIC fue acordado por los Estados miembros de la UIT en la Conferencia de Guadalajara, México en 2010. Se aprobó en la resolución 70 sobre el marco y las políticas de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología. Esta organización de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, quiere alentar y ayudar a las mujeres a que se promuevan, a que puedan ser ingenieras de sistemas, telecomunicaciones, programación, entre otras. Quieren ayudar a que las mujeres también puedan ser ingenieras, a que puedan tener un futuro y que también nuestro país tenga un futuro con muchos ingenieros. Esta información fue tomada de Wikipedia. Hasta luego y que tengan un buen día. Bien, en el marco de este programa tan interesante que estamos desarrollando el día de hoy y relacionado con el tema de las niñas TIC y del Día del Idioma, quiero leerles un texto corto que habla de una mujer que se destacó en la línea de la ciencia computacional. Esta mujer se llama Margaret Hamilton. Había una vez una joven que llevó al hombre a la luna. Se llamaba Margaret y era buenísima con las computadoras. Cuando tenía apenas 24 años, entró a trabajar a la NASA, la agencia espacial estadounidense. Aceptó el trabajo para ayudar a su esposo y a su hija, sin darse cuenta de que de pronto estaría al frente de una revolución científica que cambiaría el mundo. Margaret era ingeniera y dirigía el equipo que programó el código que le permitió a la aeronave Apolo 11 aterrizar a salvo en la superficie lunar. Margaret llevaba a su hijita Lauren al trabajo por las tardes y los fines de semana. Mientras la pequeña de cuatro años dormía, su mamá programaba sin parar secuencias de códigos que se agregarían al módulo de comandos del Apolo. El 20 de julio de 1969, apenas unos minutos antes de que el Apolo 11 hiciera contacto con la superficie lunar, la computadora empezó a arrojar mensajes de error. La misión estaba en peligro. Por fortuna, Margaret había configurado la computadora de tal forma que se concentrara en la tarea principal e ignorara todo lo demás. Por lo tanto, en lugar de abortar la misión, el Apolo 11 logró aterrizar a salvo en la luna. El aterrizaje del Apolo fue aclamado en el mundo como un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Pero nada de esto habría ocurrido sin la extraordinaria habilidad de programación y la serenidad de una mujer. Margaret Hamilton, ingeniera de la NASA. Hola comunidad Inemita, mi nombre es Sara Ariza, líder de Saber Digital del grado 701. El día de hoy les vengo a hablar sobre el Día Internacional de las Niñas TIC. El Día Internacional de las Niñas representa el esfuerzo y trabajo duro que hacen niñas, jóvenes y mujeres. En la antigüedad, el trabajo de las mujeres no era reconocido por lo que no éramos apreciadas. Hoy en día las mujeres somos más reconocidas por ser como somos. Las que nos dan ejemplos son las mujeres que luchan por lo correcto, que no se rinden lo que quieren aunque la gente les diga que es imposible. El consejo más importante es luchar por lo que quieres sin importar lo que dedican los demás. Muchas mujeres no son libres o son maltratadas sin tener valentía de decir ya no más. Por eso es importante que las mujeres también tengamos un reconocimiento por lo que muchos creen que por ser mujer valemos menos. Todos veremos por igual. Por eso a las mujeres no se les da el reconocimiento de sus esfuerzos. Nunca somos apreciadas o nos da miedo mostrarnos como somos por lo que piensen los demás. Pero no importa que piensen en los demás, lo que importa es que pienses de ti mismo. Por eso lucha por lo que quieres y no por lo que los demás quieran. Esta referencia fue tomada en Google Wikipedia. Con este tema quiero dar a conocer la importancia del reconocimiento de las niñas TIC en todo el mundo. Muchas gracias y que estén bien. Ya no puedo protegerte, ahora yo te pido a ti, hagas hasta lo imposible, y estemos juntos siempre aquí. En la lluvia que cae, no la puedo parar. El calor que me das, no solo me hace temblar. El calor que me das, no solo me hace temblar. Todo lo que comparto hasta hoy, te lo entrego con el corazón. Pero el tiempo parece alcanzar, mis recursos se van a agotar. Poco a poco se consume, lo que puedo ofrecer, son las nubes que te cubren. No logras entender, estás a tiempo de salvarme. No me dejes caer, está en tus manos y en tu mente, sé que lo puedes hacer. Cordial saludo comunidad inemita. Mi nombre es Tatiana Betancourt, estudiante de la sección 1101 con especialidad en manejo ambiental y sanamiento básico. En esta nota les compartiré información acerca del Día de la Tierra. ¿Cuándo es el Día de la Tierra? Según el refrán, todos los días son el Día de la Tierra, pero se celebra popularmente el 22 de abril. ¿Por qué? Las malas lenguas sostienen que el 22 de abril fue elegido como el Día de la Tierra por el cumpleaños de Vladimir Lenin, el fundador de la Unión Soviética, que por una mera coincidencia se celebra en el mismo día. El objetivo de Lenin era destruir la propiedad privada, meta que también comparten los ambientalistas, publicó en 2004 la web revista Capitalismo. Caitlin Rogers, presidenta de la Organización del Día de la Tierra en Washington y una de las primeras fundadoras en la organización del Día de la Tierra, se burla de la teoría. Según Caitlin, una de las principales razones para elegir aquel 22 de abril de 1970 como el primer Día de la Tierra es porque en ese año cayó un miércoles, el día de la semana ideal para convocar una manifestación por el medio ambiente en todo el país. Todo funcionó a la perfección, porque todo el mundo fue a la manifestación al terminar su jornada laboral, dijo Caitlin. De hecho, más de 20 millones de personas en los Estados Unidos participaron en el primer Día de la Tierra. A partir de entonces, este día se celebra cada año, con la participación superior a los mil millones de personas en 180 países de todo el mundo. Según los datos de Rogers, la información que acabé de exponer la extraje de la página National Geographic, cuyo enunciado es Datos del Día de la Tierra porque se celebra donde empezó. A continuación, les compartiré información acerca del Día de la Tierra, específicamente algunos datos importantes que sucedieron en este día y cómo podemos celebrarlo. Esta información la extraje de la página diainternacionalde.com, cuyo enunciado o título de la página es Día Internacional de la Madre Tierra. Actuaciones importantes a lo largo de la historia A lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas, en concreto en el 20 aniversario de la celebración en 1990. Primera, en Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el Monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos toneladas. Segundo, en Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. Tercero, unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. Cuarto, en Haití se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un festivo nacional. Quinto, alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. Sexto, cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, en una isla artificial ubicada en la bahía de Tokio, construida con basura, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. Bueno, estas fueron las actuaciones que han sido importantes en el Día de la Tierra. El siguiente enunciado es ¿Cómo celebrar el Día de la Tierra? Una pregunta que muchos se harán. ¿Cómo celebrar el Día de la Madre Tierra? Puedes dar ejemplo cuidando el pedacito de tierra que te toca cerca, formando un grupo de repoblación, limpiando un bosque o una playa, o simplemente infundiendo los valores de aprender a cuidar y respetar la naturaleza. Eso es como lo fundamental para, desde ahora que estamos en modalidad virtual, celebrar este día tan importante como es el Día de la Tierra, el cual conmemora la importancia que es la biodiversidad para nosotros los seres humanos. Así que espero que esta nota de voz haya servido de ayuda para informar y gracias por escucharme. Bien, vamos a escuchar la historia de Rachel Carson, una ambientalista nacida en 1907 y fallecida en 1964. Había una vez una niña que adoraba escribir historias sobre animales. Su nombre era Rachel y creció hasta convertirse en una de las defensoras más apasionadas del medio ambiente. Tras graduarse de la universidad con un título de zoología, Rachel volvió a casa para cuidar a su madre anciana. Consiguió un trabajo para escribir una serie de programas de radio sobre peces. Nadie más podía hacer que la bióloga Marina sonara tan emocionante y el programa de Rachel llamado Romance Bajo el Agua fue todo un éxito. Demostró que ella no solo era una científica increíble, sino también una buena escritora. Pese a tener que ganarse la vida y cuidar a su mamá, Rachel encontró tiempo para escribir dos hermosos libros, El mar que nos rodea y Las orillas del mar. Además, cuando su hermana murió, adoptó a sus dos sobrinas, criándolas como si fueran sus hijas. Años después, Rachel y su madre se mudaron a un pequeño pueblo en el campo. Ahí comenzó a notar el impacto de los pesticidas en la naturaleza. En ese tiempo, los granjelos solían rociar químicos sobre sus cultivos para protegerlos de los insectos. Lo que Rachel descubrió fue que estos químicos estaban envenenando a otras plantas, animales, aves e insectos, incluso a los seres humanos. Al respecto, escribió un libro llamado Primavera Silenciosa. La gente que vendía pesticidas intentó detenerla, pero Rachel siguió hablando de lo que había aprendido. Primavera Silenciosa fue votado como uno de los libros de ciencia más importantes de la historia. Ha inspirado a millones de personas a sumarse al movimiento ambientalista y hacer campaña por el bienestar de todas las especies de la Tierra. No solo la nuestra. Bueno, agradecemos a nuestros líderes a ver digital con esas notas tan interesantes que están compartiendo con nosotros el día de hoy. Ahora vamos a escuchar algo de musiquita, salsa, para mover el esqueleto, para luego pasar a nuestro siguiente tema, que precisamente tiene que ver con la parte de la actividad física. Vamos a escuchar algo de Fran Guerrero y su grupo H, llamado Vamos a tocar sonero. Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota, letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros. Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave. Mientras que rompo un bongón, que el bongón, que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongón, hazme un bongón, que lo demás lo pongo yo. Un cordial saludo comunidad enemita, les habla la docente Aura Reyes. En esta ocasión les voy a compartir sobre el Día Internacional de la Actividad Física. Voy a iniciar con una frase de Platón. La falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico lo conservan. El pasado 6 de abril se celebró el Día Mundial de la Actividad Física. Esta conmemoración se establece a partir del año 2002 como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud con el fin de promover la actividad física para lograr mantener la buena salud y el bienestar. Además, en esta misma fecha la ONU establece el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz con el objetivo de mostrar el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión que ayude a promover la paz y el desarrollo que hoy más que nunca se requiere. Cuando se habla de actividad física no se refiere específicamente a la práctica de un deporte como tal, sino a cualquier movimiento corporal que genere actividad en los músculos esqueléticos y conlleve a un consumo de energía. Su intensidad dependerá de cada persona. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar una actividad física de al menos 30 minutos diarios en función del estado físico de cada uno. Caminar a paso ligero, bailar, manejar en bicicleta, nadar, correr, pasear al perro son algunos de los ejemplos que están al alcance de todos. A continuación, se harán algunos de los beneficios relacionados con la actividad física que hoy, ante la situación de la pandemia, se deben de tener en cuenta. Primero, realizar actividad física incrementa los niveles de endorfinas y norepinefrinas, por lo que resulta tan eficaz como las píldoras antidepresivas, para mejorar su estado anímico y disminuir el estrés. Además, las endorfinas producen en nuestro cerebro una sensación de bienestar, así como la disminución de la ansiedad y del dolor. Segundo, hacer ejercicio, sobre todo entre los 25 y los 45 años, aumenta el nivel de químicos en el cerebro que previene la degeneración del hipocampo, importante para la memoria y el aprendizaje. Tercero, la práctica regular de ejercicio permite que nuestro cuerpo regule los niveles de azúcar dentro de los límites normales de forma que disminuya el riesgo de desarrollar diabetes. Cuarto, realizar actividad física permite trazarnos metas y superarlas, lo cual refuerza la autoestima y autoconfianza. Quinto, la actividad física cotidiana sirve de escudo ante el avance de virus y bacterias que pueden afectar nuestro organismo, de modo que disminuye la posibilidad de contraer resfriados. Sexto, el ejercicio ayuda a desarrollar densidad y masa ósea en la juventud. En la adultez, prevenir fracturas. Esta información es tomada de las páginas web de la Alcaldía de Bogotá, Coldeportes y Organización Mundial de la Salud. Bueno, para finalizar vamos a escuchar nuestra nota relacionada con el día de el idioma. Pero antes quiero que escuchen un fragmento de un himno muy bonito que tiene que ver precisamente con este día tan especial. Desde muchos años en la historia, un joven ilustre escribió. Luchando en la batalla de elefantos, su brazo izquierdo perdió, pero se hizo ilustre en sus obras y en ellas ingenioso se inspiró. Luchando en la batalla de elefantos, su brazo izquierdo perdió. Hola, ¿cómo están? Juventud y Nemita, ¿cómo están? Espero que estén excepcionalmente bien. Perdón, me presento. Soy Nicolás Antonio Lemus Lemus de la sección, o el grupo 1102. En el énfasis en manejo y mantenimiento de sistemas de cómputo y redes. Hoy vamos a hacer una breve reflexión del día que nos dio, por decirlo así, el hablado Como ya se habrán imaginado, es el día del idioma o el lenguaje Más que todo el idioma, porque así se identifica en todos los países hispanohablantes Sí, señores Esta es una fecha muy importante para los hispanohablantes Que se celebra el 23 de abril Que, por decirlo así, se sitúa el día viernes de este año 2021 Más que hablar de la historia de cuando se constituyó este nuevo continente Más que todo se habla del mayor exponente del castellano El cual es Miguel Cervantes Saavedra El cual se reconoce, todos los hispanohablantes lo reconocen por su obra Más brillante la cual es Don Quijote de la Mancha Dicha brevemente Lo que se sabe El señor Miguel Cervantes Saavedra Falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España Por lo cual ya sabemos que su entierro fue, que se deduce que fue el 23 de abril Ya fueron casi 405 años desde la partida de este exponente del castellano El cual nos dio una identidad a los latinoamericanos También vamos a hacer una reflexión Con pensamiento de mi autoría El cual es este Si nos bendicieron con este idioma Y maldicieron a nuestra lengua nativa Ustedes dirán Pero está bien que nos hayan dado una identidad Nos hayan dado el idioma español latinoamericano Pero, ¿qué pasa con nuestras raíces? Se están perdiendo Es una reflexión que debemos hacer Y también debemos pensar Todo el idioma inglés Está rondando por todo el mundo Y se está necesitando Más en todo el mundo Entonces Lo que hay que deducir es que nos van a dar ellos otra lengua Vamos a ser Vamos a ser cambiados otra vez Nos van a dar una nueva identidad Pero Eso es muy Muy, muy, muy Muy difícil de Pensar en eso Porque Nos pueden quitar la identidad de latinoamericanos En un futuro Cierto está Muchas gracias Muchas gracias Espero que estén bien Que les vaya bien En estas circunstancias en las que estamos Y nos vemos en una próxima ocasión Agradecemos a todos por su participación En este nuevo programa de radio Conexión digital para la comunidad inemita Estaremos con ustedes el próximo mes con una nueva emisión Conexión digital para la comunidad inemita Conexión digital para la comunidad inemita Gracias.